El próximo miércoles 27 de abril se presenta en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica el libro Jerónimo Ramírez Ramírez y sus más de mil descendientes de Claudia Belli Montiel y para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su autora Claudia Belli. Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Interesante que esta temática sea para ustedes de un interés. ¿Cómo surgió este proyecto? Vos ya habías hecho antes una investigación sobre los italianos en Nicaragua, sobre tu propia familia, los Belli y ahora acometes la tarea de rastrear a los descendientes de Jerónimo Ramírez. ¿Por qué? Pues a mí me ha interesado conocer las historias de familia, porque realmente conociendo uno a sus antepasados se ubica quién es uno, qué hereda, por qué tiene determinados intereses, determinadas influencias y así pues lo hice mis ocho bisabuelos. Y Melvin, mi esposo, me acompañó y me apoyó en esta tarea. Entonces yo quise regalarle a él también la historia. Él es descendiente de Jerónimo Ramírez. De uno de sus, exactamente, él es bisnieto de Jerónimo Ramírez y así fue que escogía el personaje. ¿Cómo definís los parámetros de la investigación? ¿Cuán atrás te proyectas en el tiempo? Bueno, yo, hasta los bisabuelos, pues, o sea, que son cuatro generaciones atrás, porque eso es donde puedes tener información de primera mano, digamos, información útil, conoces un poco más de la persona, de qué hizo, qué fue, qué interesaba. Ya más arriba solo tenés a veces los nombres, ni siquiera los lugares de nacimiento, fechas, o sea, es más difícil encontrar información. Es más dura, digamos, la información, pues, no tiene toda esa gama de interés que tiene ya las más recientes. Entonces, además de definir los parámetros, digamos, de un árbol genealógico, acá también recopilás anécdotas, recopilás testimonios, recopilás fotos que tienen que ver con la historia de la familia. Así es. Definitivamente a mí me parece que eso es lo más interesante, pues, porque te ayuda a conocer a la persona, pues, cómo era él, qué le gustaba, cuáles eran sus intereses. Entonces, no solamente son las fechas, ¿verdad?, cuando nació, cuando se murió, con quien se casó, sino que le gustaba, qué hacía, cómo era la persona, ¿no? ¿Qué implica un trabajo como este? ¿Cuánto tiempo te tomó investigar este libro? Bueno, esto fue muy tequioso, me costó un año, pues, un año me tomó de tiempo. Son 22 hijos y eso, pues, era bastante complicado. Incluso no se sabían exactamente quiénes eran los hijos. Y yo fui armando, pero esto era como un rompecabezas de mil piezas, ¿no? Estaba revelando secreto de la familia. Y era hermano, totalmente que sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué descubriste que no esperabas encontrar en todo este proceso? Bueno, eso, pues, tantos descendientes nunca me lo imaginé. Cuando llevaba como 300, decía 300, 500, 600, 800. ¿Qué he hecho? Nunca creí que iba a llegar a mil y pasamos a 1,300. Realmente es impresionante cómo nos multiplicamos, pues. Digo yo que esta familia se tomó en serio, ¿verdad? El lema ese de crecer y multiplicado, pues, realmente son de muchos hijos, pues. Entonces, eso fue bastante impresionante y difícil de seguir, realmente. ¿Qué podemos aprender de este tipo de historia, de este tipo de radiografía de una familia? Puedes ver la riqueza que hay en la familia, pues, todas las cosas que se repiten entre generaciones, puedes ver la variedad de caracteres. Hay cosas muy interesantes que puedes sacar de leer una historia de familia. En el caso de don Jerónimo, por ejemplo, era una persona multifacética, pues. Él fue educador, fue médico, él era médico, fue boticario, estuvo en el ejército en esa época, fue periodista, fue diplomático, o sea, tiene una múltiple faceta. Y en la vida personal también era una persona con un humor muy interesante, pues, muy sensible, y con un gran sentido de familia, pues. Él mantuvo la unidad de sus 22 hijos, que ha sido una cosa bastante complicada. Y me imagino que, pues, a través de las historias particulares de una familia, también se conoce un poco la textura de la historia misma del país. Definitivamente. De la sociedad nicaragüense. O sea, esto no es solo interesante para los descendientes de don Jerónimo Ramírez. Definitivamente que así es, porque encontrás personajes en la historia de la familia, pues. Doña Esthercita, una de las hijas, fue casada con el general Benjamín Celedón. Pues toda la historia, vivieron ellos toda esa drama, pues, del asesinato de Benjamín Celedón, ¿verdad? Y cuenta doña Gladys Ramírez, que es una de las descendientes, que en la casa del abuelo siempre tenían la foto, la fotografía del general Celedón, estaba siempre ahí presidiendo la sala, pues, aún después de muchos años de muerto él, pues, o sea, el recuerdo de familia. Pero igual hay otras cantidades, pues, o sea, como seis de sus hijas se casaron con extranjeros, entonces ahí tenía una influencia de diversas corrientes, varios eran cónsules, ¿verdad? Entonces, hay una mezcla también de culturas que lo hace una familia muy interesante, pues, también. La presentación del libro tendrá lugar el próximo miércoles 27 a las seis y media en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Así es. ¿Qué tienen preparado para el evento? ¿Qué va a encontrar la gente ahí? Bueno, Roberto Sánchez Ramírez, como historiador y periodista, ¿verdad?, que ha estudiado sobre Managua de esa época, él va a hacer una introducción. Y después con Angelita Zavallo vamos a conversar, me llamaba a entrevistar para ver todos los pormenores del libro, pues, cómo fue haciéndose. Pero sobre todo, y muy importante creo que es el convivio que viene después, es una oportunidad para que los descendientes de don Jerónimo de diferentes ramas compartan y se conozcan algunos, porque ya las generaciones más recientes no se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, yo aprovecho para hacer un llamado a toda la familia Ramírez para que se haga presente ese día y tenga la oportunidad de compartir, pues, con sus parientes, ¿no? Y a todos los que están interesados en historias familiares también, por supuesto, ¿verdad? Ahora que esta tarea ya está terminada, ¿ya tenés otro proyecto en vista? Sí. Esto es de no acabar. Uno se envicia realmente. Claudia Belli, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por esta publicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ya saben entonces, el libro Jerónimo Ramírez, Ramírez y sus más de mil descendientes se estará presentando el próximo miércoles 27 de abril a las 6 y 30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!